Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Ya aprendí que tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño ni me extrañas Ni te amo ni me amas Ya esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Ya aprendí que tu regreso Así nos demos mil besos Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño ni me extrañas Ni te amo ni me amas Y a esta historia que es tan rara Pongamos punto final Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Por eso Gracias por ver el video.